Oye, ¿estás ready? Sí, 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 sí. Oye, ¿estás ready? Sí, sí, sí. Oye, ¿estás ready? Ay, verdad que me toca pausa. Gracias por hacer esta pausa conmigo, el tema está bueno. Quédate, quédate. Mi nombre es Luis Enrique y agradezco que hayas hecho esta pausa conmigo. Al nacer nuestro cuerpo se compone de aproximadamente 270 huesos. Al pasar los años, este número se hace más pequeño, pues hay huesos que se van pegando hasta formando una estructura más sólida. Se estima que un adulto promedio cuenta con 208 huesos en su cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene un sistema circulatorio, que a su vez está dividido en dos circulaciones o subsistema. La circulación pulmonar o circulación menor, que intercambia sangre entre el corazón y los pulmones para realizar su oxigenación. Y la circulación sistémica o circulación mayor, que distribuye la sangre a través de todos los otros sistemas. Ahora bien, esto ya lo sabes, si has estudiado biología o si has visto mucho bitman de niño, como fue mi caso. Pero, ¿qué tiene que ver esto con esta pausa? ¿Conoces el relato de los huesos secos? Vamos a leerlo. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó, y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado al otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos, y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor, y Dios, ¿tú lo sabes? Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones. Les haré que salgan carne. Los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Les salía carne y se recubrían de piel. Pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. Profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé. Tal como él me lo había ordenado. Y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Ezequiel 37 de Louralías. Fíjate que en este relato el profeta Ezequiel es llevado a un valle. Un lugar amplio donde solo ve huesos secos. No tienen unión entre sí. No cuentan con estructura. No tienen un sistema circulatorio en función. Y aparentan no tener sangre. Dios le pregunta al profeta, ¿Crees que puedan volver a la vida estos huesos? Ezequiel le contesta, bueno, eso solo sabes. Dios le da instrucciones a Ezequiel y él le habla a los huesos. Los huesos se van uniendo. Se van pegando. Les sanen arterias y tendones. Aparentan tener vida. Pero algo les falta. Les falta esencia. Les falta el espíritu de Dios. He aquí lo interesante. Que realmente a mí me voló la cabeza al leer este relato. Este relato es similar a lo que se escribe para la iglesia de Sardis en Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dios, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Este relato fue escrito inicialmente para aquel pueblo de Dios separado. El pueblo que se había desviado de su camino. Pero, ¿acaso nosotros no tenemos muchas veces nuestros huesos? ¿Secos? Yo creo que sí. Andamos distraídos, sin sentido, sin rumbo aparente en la vida. Contamos con todo para vivir. En ocasiones hasta con recursos de sobra. Pero se nos olvida compartir a aquel que hace que estos huesos tengan vida. Tengan propósitos. Se nos olvida compartir la palabra de Dios. Es posible corregir este error. Como dice el refrán popular, mientras hay vida, hay esperanza. Ahora bien, aquí algunas cosas que podemos hacer. Número 1. No tener nuestra vida por garantía. Dar gracias a Dios por todo. 2. Reconocer que sin Él nada somos y nada podemos hacer. 3. Unirnos a aquellas personas que aún comparten el mensaje de la verdad. Buscar conocerlos. Buscar acercarnos a ellos. 4. Juntos compartir el mensaje de vida. En esencia, hay que compartirlo a Él. A Dios, a Jesús y su Espíritu Santo. Y en el momento en que te encuentres incumpliendo, repetir los pasos del 1 al 4. Gracias por hacer esta pausa y este bendiga. ¡Gracias!